Hola, soy Pedro González Rubio y hoy presento el tema de Cine Naturalmente. Bueno, en Alamar yo quise explorar dos cosas principalmente, la relación de padre-hijo y la relación de hombre con naturaleza. Justamente el de hombre con naturaleza, bueno, pues es un espejo, un prisma de nuestro entorno y de nuestra relación con la naturaleza. Surge por mi interés de explorar en la zona una región, un punto que se llama Banco Chinchorro, que se mantiene como reserva natural hoy en día y que espero que por los años que vienen logremos instaurar mejor protección tanto a Banco Chinchorro como a la zona de la Riviera Maya y Quintana Roo. Sí, yo de hecho he visto las dos películas que también, bueno, las películas de los dos realizadores tanto de Paz como de Oscar y sí, bueno, compartimos algo en común, que es estas películas realizadas en entornos naturales en nuestro propio país con no actores y que bueno, que justamente el paisaje, la relación entre el paisaje y los personajes es como, es muy estrecha, es una, es una relación como muy también simbólica donde el paisaje también representa el estado tanto físico como emocional de los personajes. La buena vida que ha tenido Alamar y la buena aceptación me ha servido para estar seguro que es el camino que quiero seguir y seguir contando historias con los recursos que tengo y bueno, pues me da un poco de seguridad de que hice bien, de que lo que hice pues sí está llegando a mucha gente. Voy a volver a hacer un híbrido, voy a hacer otra película con el espíritu similar al de Alamar, pero ahora en vez de filmar en el mar voy a filmar en el campo, en México también, sí, sí, porque pues es mi tierra, es de donde vengo y son las historias que conozco de cerca, que también reflejan, pues sí, me reflejan de la manera más honesta. Si filmaran en otra parte, en otra región del mundo, de hecho sí pienso filmar en varias partes, pero hoy en día yo creo que las historias que mejor conozco son las de México y habla sobre también la transformación y un poco sobre la esperanza, la esperanza de dos personajes femeninos, de una milpa, de maíz, un campo de maíz, a pesar de nuestros tiempos y a pesar del cambio, del inminente cambio que estamos viviendo en México, hay algo, hay una luz de esperanza.